Vámonos al tema. Vamos a ver, el gobierno otorga 15 días de plazo para declaración de patrimonio. Se advierten sanciones. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, anunció un plazo adicional de 15 días para que los funcionarios de su gobierno presenten su declaración jurada de bienes, una medida que busca garantizar la transparencia en el manejo del patrimonio público. Abinader advirtió que aquellos que no cumplan con esta obligación en el periodo estipulado serán suspendidos y si el incumplimiento persiste en una segunda quincena serán cancelados de sus funciones. La decisión ha generado diversas reacciones. La Organización de la Sociedad Civil Participación Ciudadana criticó la falta de cumplimiento de la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio Público número 311-14, calificándola como una burla y exigiendo a las autoridades que actúen con firmeza contra los funcionarios que incumplan esta normativa. Por su parte, la vicepresidenta Raquel Peña expresó su desacuerdo con el nuevo plazo otorgado. Si fuese yo, no habría otorgado un plazo adicional para la presentación de la Declaración Jurada de Bienes. Creo que el plazo ya estaba dado y todos debemos ser responsables para cumplir con nuestras obligaciones, afirmó la señora vicepresidenta. El marco legal vigente en la República Dominicana establece que los funcionarios públicos deben presentar su patrimonio ante la Cámara de Cuentas dentro de los 30 días posteriores a asumir sus cargos. Esta normativa busca promover la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. Ahí están las imágenes. Vamos a ver. Vamos a la pregunta. ¿Cree usted que el plazo adicional de 15 días otorgado por el presidente Abinader para que los funcionarios presenten su declaración de bienes es una medida necesaria o un acto de indulgencia? 829-451-3381 es la vía de comunicación a través del WhatsApp. Muy bien. Ahí ustedes nos van a hacer el feedback. Muy bien, señores. Yerian, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ven vivos a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales, el Facebook, el Instagram, el YouTube y demás redes sociales. Le quiero aprovechar para saludar de manera muy especial al señor Wellington Marte Martínez en el sector La Javiela de acá de San Francisco de Macorri. 27 de febrero, pero le dicen La Javiela. Un abrazo para Wellington allá, que es un fiel televidente de este programa. Déjame presentar y saludar a Carolina Medina. Carolina Rosa Medina, siempre hermosa como una rosa. Muchas gracias, Amado José Rosa. ¿Por qué te pones la cara así? No, me estoy mirando. El tránsito de café, por favor. Buenos días, Amado José Rosa. Buenos días, Yerian. Buenos días a toda la gente que está con nosotros bien temprano. Mitad de semana, 25 de septiembre. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos a este su programa. Muy bien. Mira, estamos hablando acerca del tema de la declaración jurada. Adelante, Carolina. Sí, es... Qué relajo, ¿eh? No, sí. Es una falta... Yo tengo que retirarme, pero déjame decir algo antes de que tú. ¿Cómo lo tienes que retirarte? Yo pienso que el plazo del presidente es ilegal, porque no está contemplado en la ley. Claro. Es lo primero. Y segundo, yo estoy con Raquel Peña. Si ella hubiese sido la presidenta de la República, lo cancela todo. Yo estoy de acuerdo. ¿Ella dijo eso? Sí, ella lo dijo. Ella, bueno, aquí dice, si fuese yo, no habría otorgado un plazo adicional para la presentación de la declaración jurada de bienes. Creo que el plazo ya estaba dado y todos debemos ser responsables para cumplir con nuestra obligación. Ella tiene razón. Mira, creo que es una falta de respeto. Sí, no, es un relajo. Yo cancelo a todo y salgo de eso. Es una falta de respeto a la ciudadanía y un incumplimiento de la ley de estos diferentes funcionarios, entre ellos legisladores, que son los que están encargados de velar por el cumplimiento de muchas cosas en este país, de garantizar transparencia, de hacer que las leyes se cumplan. Los que crean leyes y las aprueban son los que las están incumpliendo en este momento. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que es una falta de respeto. Esto, de alguna forma, podría mandar un mensaje equivocado de, ¿por qué los legisladores no quieren, y los funcionarios, que hay muchos, no quieren presentar su declaración de bienes? O sea, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué quieren esconder? ¿Cuál es el misterio? ¿Qué es lo que tienen pensado hacer en un futuro? Entonces, ante todo esto, nosotros tenemos gente, funcionarios de alto nivel incumpliendo la ley, y por otro lado, al presidente de la República diciéndole, nosotros le vamos a dar un plazo. Pero es que no hay ningún plazo que hay que darle, porque la ley estipula el tiempo debido en el que hay que hacerlo. Entonces, es justo que se le otorgara un plazo, poniendo en comparación a quienes ya lo hicieron, pues entonces, ¿cuál es el mensaje que se manda? Ah, ok, pues ya para las próximas declaraciones, yo igual no lo voy a hacer porque nos van a dar tiempo hasta de hacer cualquier cosa que se tenga pensado hacer. Con esa presentación de bienes a la República Dominicana y para, de alguna forma, tener control u observar cuál es el crecimiento económico de un funcionario de alto nivel que maneja fondos públicos. No hay otra palabra que falto de respeto hacia la ciudadanía, hacia las funciones, hacia ese mismo presidente que, como bien dijo Raquel, no debería de estar otorgándole ningún plazo. Hacia él, tú dices. Claro, porque están, el presidente te pone como confianza, como una persona en la que entiende que lo puedes representar, y que tú no estés cumpliendo con uno de los compromisos esenciales, que hay una ley que establece que se debe de hacer. Por eso entiendo que el plazo no debió de darlo. Podría haber sido una suspensión, una suspensión sin derecho al sueldo, o definitivamente cancelarlos. Creo que el presidente en ese está jugando para querer verse bien de que está pendiente a que se cumplan las normas y las leyes. Debió de ser un poquito más radical con el tema de otorgar plazo. Es como bien dice acá. Hay una ley que establece el tiempo. Tiene el presidente la potestad para decir, bueno, yo le voy a dar un plazo, no, porque hay algo que está establecido de cómo debe hacerse. También es cierto que nosotros no veíamos que quizás ningún otro presidente se aufanaba tanto de que esto se cumpla. Pero esos son los funcionarios y representantes que nosotros tenemos, que tengan que de manera obligatoria. Pero hubo uno que dijo que eso era como un escrutinio a su privacidad. Y cuando usted es funcionario público, usted está o debe de estar dispuesto a que usted esté bajo el escrutinio, no solo del presidente o de las leyes que le dicen a usted que usted debe de declarar sus bienes, sino de toda la población. Cuando somos empresarios privados o personas profesionales de manera particular, usted puede hacer lo que usted entienda con su vida, a nivel público o privado. Porque usted es un individuo particular e individual. Ahora, cuando nos debemos a funciones y roles desde las instituciones públicas, usted tiene un compromiso a ciertas cuestiones que no la tienen los demás. Y no deberían o no deben mínimamente sentirse afectados los que se le está buscando llegar a sus intimidades. Para nada, mi estimado. Esto es siempre lo mismo con el tema de las declaraciones. No solo es en este periodo, ni con el PRM, con el Danilo, con Leonel, cuando Hipólito. Que hay que forzar, señores, a los funcionarios de este país para que presenten sus declaraciones de bienes. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué es lo que buscan? O sea, si usted se va a manejar con transparencia, si usted no tiene una búsqueda, si usted no piensa hacerse muy millonario, muy rápido, sencillamente usted puede declarar. Y si sus bienes son lícitos y usted tiene 500 millones, 200 millones, 1 millón, 100 mil pesos, 10 pesos, si sus bienes son lícitos, usted no debe de sentir ningún temor ni sentirse que le están escudriñando. La verdad, yo no entiendo esa lógica de algunos funcionarios en este país. Eso definitivamente manda un mal mensaje de lo que posiblemente usted está intentando o tiene en el fondo algún interés de hacer. Y eso no se supone que es la política a la que nosotros estábamos esperando o buscábamos en una representación del presidente, que lógicamente hemos evidenciado que no. Pero aún continúan estos funcionarios actuando como cuando nosotros estábamos en unas dos décadas atrás. Señores, la forma de hacer política, por lo menos en el cuidado, ha debido de ir cambiando. La ciudadanía que nosotros teníamos hace 20 años, 25 años, supónle 30, no es la misma al día de hoy. Entonces, por Dios, pónganse a la altura de los tiempos, pónganse al nivel de estas épocas, presten o delen un poquito de respeto al pueblo dominicano. Porque tenga uno que está hablando de esto, que los funcionarios no declararon y que están incumpliendo la ley a esta fecha, y que el presidente tenga que obligarlo, hablando de una suspensión, o de 15 días, dándole un plazo para luego suspenderlo. No, hombre, no. Yerrián, ¿tienes algo más que apuntar? Bueno, no, yo no he comentado todavía el tema. Ah. Bueno, miren, como esto es un tema meramente jurídico, y yo soy abogado no a lugar a la opinión, sino a la argumentación jurídica. Y, obviamente, la argumentación jurídica debe basarse en el derecho positivo, es decir, el derecho que esté escrito. Y para eso, tenemos que irnos directamente a la ley. ¿Y qué dice la ley 311-14, que es la que impone la declaración jurada de bienes? Bueno, su artículo 5 establece que los funcionarios públicos estarán obligados a declarar dentro de 30 días, a su designación, su declaración jurada de bienes. Dice otras cosas, pero es innecesario abundar más. Entonces, como la ley dice 30 días y no tiene un plazo de prórroga, entonces, Amado, tienes razón. Y yo me circuncribo en ese comentario. Esos 15 días adicionales que le está dando el presidente son ilegales. Y aquí viene, te escuchaba decir, Carolina, que a ellos le están faltando el respeto al presidente. No, el presidente le está faltando el respeto a la ley y está violando la ley, haciendo que violen la ley y él violándola. Cuando él se comprometió como presidente y juró ante la sociedad dominicana, ante el país, el 16 de agosto, vayan a buscarlo, porque lo primero que hay, hay es un juramento público. Y ese juramento, él, en ese juramento, cuando él levantó la mano, dijo que se juraba cumplir y hacer cumplir la ley. Entonces, cuando tú le otorgas a tus funcionarios 15 días extras que no están estipulados en la ley, estás violando la ley, estás excediendo las atribuciones que como presidente tiene, porque un presidente no puede interpretar la ley. El presidente tiene que cumplirla. El presidente no puede interpretar la ley a su antojo. Ah, no, el plazo de 30 días, pero yo le voy a dar 20, le voy a dar 15 adicionales. Entonces, la vicepresidenta tiene razón. Ahí el presidente ha desbordado sus atribuciones y comienza entonces a violar la ley, a violar la constitución y a faltarle él el respeto al pueblo dominicano. Yo lo veo más profundo, el asunto, porque ciertamente yo puedo colocar a Israel, que es nuestro coordinador, podemos colocarlo en un puesto. Si luego él falla, falló él, no yo. Inmediatamente está cancelado. Pero no solamente eso. Miren qué pasa. El propio artículo 5 establece, miren, que cada vez que un funcionario sea señalado del artículo, vamos a ver, con relación a las sanciones, establece que cuando un funcionario público no ha presentado su declaración jurada de bienes en el plazo establecido por la norma, entonces debe ser sancionado como falta grave de la que está establecida en la ley 41-08, que es la ley de administración pública. ¿Y qué establece el artículo, la ley 41-08 en su artículo 84? Una falta grave, cito, el artículo 84 de la ley, constituyen faltas de tercer grado, o falta grave, que así lo dice la ley, faltas graves de tercer grado, cuya comisión dará lugar a la destitución del cargo. Fíjense ustedes, que aquí no habla de posiblemente. El artículo 84, que es el que establece las faltas graves o de tercer grado en la ley 41-08, que es a la que hace referencia la ley 311-14, porque es una combinación que se hace. Entonces te dice la ley 311, si tú no me presentas la declaración jurada en 30 días, entonces te aplicamos la ley 41-08 en faltas graves de tercer grado. Nos vamos a la ley 41-08 y encontramos qué son las faltas graves, y qué pasa cuando una gente comete una falta grave de tercer grado. Está aquí, te dice que la comisión de una falta de tercer grado conlleva la destitución. Eso no es denotativo, eso no es connotativo, es denotativo. O sea, usted no puede interpretar eso a su antojo, tiene que cumplirlo, porque está literalmente claro. Es decir, si usted dejó pasar los 30 días que le da la ley para usted presentarlo, inmediatamente hizo facto, usted queda destituido de su cargo. Ahora bien, ¿a quién le corresponde destituir? Es un tema interesante. Bueno, si es designado por el presidente, el presidente hizo facto, tiene que mandar el decreto y destituir a la persona. Si es un alcalde, si es un alcalde, entonces, como no lo establece la norma, pero ¿quién destituye a un alcalde? El consejo. ¿Se acuerdan cómo destituyeron a Félix Rodríguez cuando lo sometieron? Lo destituyó el consejo. Entonces, si un alcalde no cumple con la declaración jurada, el consejo está obligado, a los regidores, están obligados, entonces, a proceder con la destitución del alcalde y el nombramiento del funcionario subsiguiente. Sí, y así sucesivamente en los diferentes puestos. Sí, ya, por ejemplo, en el caso del Senado, es el propio Senado que tiene que excluir a esa persona del tren gubernamental. Señores, la ley es clara y por eso decía al principio de mi comentario que como es un tema meramente jurídico que esté escrito en el derecho positivo, no ha lugar a la opinión. No se puede opinar de eso, lo que usted quiera. No, 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 porque eso no es interpretativo. Eso está escrito y lo que hay que es aplicarlo. Y por eso el presidente viola la ley, viola la ley, viola su juramento. Vayan al discurso. En el discurso, lo primero que un presidente hace cuando toma posesión es levantar su mano derecha, que lo juramente el presidente del Senado, levantar su mano derecha y jurar que va a hacer cumplir y cumplir las leyes. Es decir, él la va a cumplir, él la va a cumplir y la va a hacer cumplir. Entonces, aquí hay una violación doble. Ni él la está cumpliendo porque no está destituyendo a los funcionarios que han incumplido y tampoco está haciendo que se cumpla porque sus funcionarios no han cumplido y aún así lo deja y le da un espacio. Por tanto, yo creo que como país tenemos que avanzar un poquito más. Realmente se esperaba, y por eso yo le decía, señores, anoten la fecha, que cuando yo hablaba de esto en el año 2020 y el año 2021, se reían de aquí y la gente llamaba. Y ahora, ¿por qué no cogen un teléfono y llaman ahora cuando la verdad nos está dando en la cara? Y aquí hay que citar a Lipovetsky en su obra La sociedad del vacío, La era del vacío. Porque nosotros, señores, nos hemos deslizado peligrosamente, oigan bien lo que les voy a decir. Nos estamos deslizando peligrosamente hacia una degradación de las instituciones públicas y de la política. Parecería que tenemos un grupo de, póngale usted calificativo, en las diferentes instituciones. ¿Cómo es posible que un presidente de la república que se dice ser el presidente y que juró hacer cumplir y cumplir la ley, hoy le esté dando un plazo que no lo distribuye la ley? Ahora se convirtió en legislador también el presidente. Como la ley solamente da 30 días, yo que soy el presidente, entonces les regalo 15 días más. No, presidente, no, presidente. Tenemos que hacer cumplir y cumplir la norma. Porque si no, entonces dejemos de llamarnos Estado Social Democrático y de Derecho. Muy bien, Gerdia. Ha llegado el compañero Francis, ¿verdad? Vamos a saludar a nuestro compañero Francis. Buenos días. Buenos días, Carolina. Buenos días, Cargán. Amables televidentes, yo agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas y me dan la triste noticia que mi tía Lulín Rodríguez Tejada ha fallecido en San Pedro de Macorís. Es la verdad que me ha chocado porque no esperábamos esta situación. Ya me integraré, pero a nuestros familiares, Rodríguez Tejada, ha muerto Amilcar Rodríguez Tejada. Paz a su alma. Un abrazo. Condolencia, Francis. Gracias. Vamos. Estamos tratando el tema de la situación de estos 15 días de gracia. El presidente de la República ha otorgado como plazo para que los funcionarios cumplan la norma, ¿verdad? La ley 311-14, que les obliga a presentar la declaración jurada de bienes en un plazo máximo de 30 días, cosa que no han hecho. Recuerdo que el propio presidente, dentro de sus primeras alocuciones en su primer periodo, establecía claramente ese mismo plazo para que los funcionarios recién posicionados entraran cumpliendo con el deber de la norma establecida de presentación de declaración jurada. Hacerlo hoy, nueva vez, lo hizo el año pasado. Se le dijo que se le iba a retener el cheque. Todas las amenazas, esta amenaza es que no tiene control o no tiene la decisión de ponerlo a todos de patitas en la calle, porque el presupuesto que se asigna para cada uno de esos funcionarios que deben presentar por ley su declaración jurada, tienen la indicación de quién sí y quién no lo ha hecho. Para eso no hay que simplemente que haga una, yo le sugiero al presidente, que dé un ejemplo y no siga dando chance porque esa es una especie de paternalismo rancio, que es lo que nos tiene a nosotros atrasados y con problemas, presidente. Ciertamente que estamos cayendo en un abismo, en una desgradación, como tú decías, de la función pública. Y cada vez que yo tengo que hablar y admitir, porque en esta ocasión nosotros venimos como aliados al presidente, y es reconocido que es una persona distinta, que ha querido hacer. Pero ponerse en este trance, digo yo un trance, me recuerda lo que yo decía al inicio de su primer mandato. Estoy viendo que los compañeros del presidente no han conectado con su idea de gobierno. El presidente cumpliendo, y ellos andan por otro lado, simplemente resolviendo sus asuntos personales. Vuelvo a repetirlo, el presidente va por una vía y el funcionarato en otra vía. Que eso es terrible. ¿Qué le dice la ley al presidente? Porque si mi memoria no me falla, creo que el presidente no está por encima de la ley. Hasta ayer eso era así. Ha sido siempre y será. ¿Qué le dice la ley al presidente? La ley es clara. Eso no tiene un carácter connotativo. Y su mandato, su juramento dice hacer cumplir, es decir, cumplir la norma, es decir, la constitución y las leyes, y hacerlas cumplir. Exacto. Punto. ¿Cuál es el tema de seguirle dando vueltas? Por compañerismo, porque es así. Óigame, al que lo voten por incumplimiento de uno de sus mandatos, eso no es problema suyo, presidente. ¿Le ahorra un problema? Pero claro. Porque tú estás diciendo que esa persona, si cumple con ese mandato de la ley, mañana te va a incumplir con otras cosas. Con todo. Le están ahorrando un problemita. Mira, si desde el inicio tú me estás incumpliendo, vamos a cancelarte desde ahora. Entonces, yo creo que el presidente se expone. Eso es lo que yo entiendo. Se está exponiendo a una percepción de degradación del poder que él tiene frente a sus funcionarios. Y eso no será violación a la ley. Obviamente que hay una violación. ¿Cómo que se expone? Porque es una violación de la ley por parte del presidente. Precisamente, se expone a la degradación. No, Podilo está violando la ley porque realmente es una violación a la ley. Que me excuse, señor presidente. Entonces, yo creo que el estar hablando de esto y el presidente amenazando, porque es una amenaza, no queda bien. Deja entredicho que él no tiene control de su mandato. Tantas cosas tomadas, tantas decisiones han tomado el presidente, válidas, que le doblen el pulso, porque para mí esto es lo que le han doblado el pulso al presidente. Y ética gubernamental. ¿Cómo se llama? Bien, gracias, doña Milagros. Doña Milagros. Pregúntale a doña Milagros en qué está. Por cierto, tiene un escándalo ahí con unos bonos. Envía una imagen, muchachos, al chat. Ética gubernamental con un escándalo. Bueno, alrededor de ocho senadores están pendientes, entre ellos Héctor Acosta, el Torito, la señora Burnigal de Puerto Plata. También tenemos al, vamos a ver. Pero fíjate, Carolina. Tenemos al de Bauruco, Francis, el de Las Tomas. Ahí no le corresponde, escúchame. Ahí no le corresponde al presidente. No, porque no estoy tratando del presidente, estoy presentando a los senadores. No, no, pero como estamos hablando del plazo declarado por el presidente, quienes entran ahí no son los diputados y senadores. Sí, sí, entendemos esa parte. Lo que quiero es presentarlo. No sé si tú habías recogido el comentario. No, porque como estamos hablando del presidente. Ah, no, no. Sí, exactamente. Como fue en función del plazo que dio el presidente. Pero que hay otros, no solo son ellos. Ahí es que voy. Está Josefina Castillo, que ahora va a estar en el INAEP. En el INAEP va a estar esta señora. Está Milton Morrison también, nuestro amigo Hilton Morrison. Y una serie de funcionarios irresponsables. Ya, está muy ocupado. Y respetos a la ley. El otro día vi que Milton Morrison llegó en bicicleta y a mí qué me importa le puse. Gran cosa. Pero que lo haga, porque es lo que tiene que hacer mantener eso. Que vaya todos los días y que se chupe esos tapones para que el Cruz se vea por las partes cómodas de la ciudad en bicicleta. Para que él vea. Pues mire, yo creo, señores, que el presidente, vuelvo y repito, se desdobla, se arrodilla. El viola la ley. Está violando la ley. A sus funcionarios mismos. Aproveche, presidente, y dele la oportunidad a otros. Y de un ejemplo, porque fíjate, se requiere, bueno, yo te di la oportunidad, pero no decirlo. Es lo que yo entiendo. Porque un presidente no puede dar muestra de debilidad en su mandato. Para mí es una debilidad del mandato, porque ¿cuántas veces lo ha hecho? ¿Cuántas veces le ha pedido que hagan tal o cual cosa a funcionarios? Y ellos hacen lo que le da su santa y bendita gana. Y él también. Miren ahí, muchachos. Lo vamos a poner, mira ahí, a Ceara Hatton, la señora Josefa Castillo. ¿Cuál es la otra dama que tenemos por acá? Tenemos a Ligia Pérez Peña. Y así hay una cantidad, o sea, una cantidad de funcionarios incumpliendo con los compromisos legales de declaración. Pero estamos en el red. Dice la norma que la no presentación por parte de un funcionario público de la declaración jurada de bienes dentro de los 30 días que establece la ley, eso conllevará a una falta de tercer grado o una falta grave que está estipulada en el artículo 84 de la ley 41-08. Y ese artículo establece que lo que procede cuando una gente comete una falta de tercer grado es la destitución. No lo deja ni siquiera, no, no, es la destitución. Que la ley de función pública. Saque usted su conclusión, amigo televidente.